Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Y además, hoy Lo primero que voy a decir es Os vais a arrepentir si no veis esta partida entera No le he hecho cortes Porque no hay que hacerle cortes, con mucho a lo mejor hay No sé, 30, 40, 50 segundos En un par de momentos En los que estamos moviendo de zorrazona En la que no pasa nada, pero es acción Todo el tiempo Es en Sanjo, vuelve Sanjo, gracias a Dios Sanjo es antiguo Y la verdad es que la partida es espectacular Está feo que lo diga, pero es espectacular Y el final es una locura Era para retirse Como el título dice, no os rindáis nunca Si más os voy a dejar con la partida Espero que lo disfrutéis un montón Dejar un like enorme, compartir, comentar Disfrutar el vídeo Me tiro abajo Fue que hay otro Amarillo El muestro lo lleva a mí ¿Eres tú? No 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 Tirado de ahí, amarillo No caigas Que me caen tan Y para abajo Tengo un pago delante ¿Vengares? ¿Vengares? Sí, se han dado red No, no, se han dado red Se están dando red ¿Dónde? Aquí Aquí gente también Es la mía, es la mía Te ve, cover Hablan español Tiendo cover en la puerta grande Cuidado con tu espalda Cuidado con tu espalda Tengo dos aquí No, no, uno Otro Tiendo cover Por la grande Bici Muertos estos Vale, faltan estos de aquí Me tengo que curar un poquillo Tranqui, tranqui Te esperes Viene una bici Bici cerca de mía, creo Por tu muerte no hay nadie Por cuatro aquí Voy ¿Hay en tricks? Tienen te dos, eh Certo, tío Silencio Silencio Se mata Se mata Bueno Es asqueroso Hay que mirar Hay que mirar Eso al entrar Va escuchando El del fondo lo estaba escuchando Pero este no Este lleva ahí quince minutos Ampliaba aquí la R Voy al medio de nuevo, eh Oscuras, eh Eh, tengo dos vendas Por el medio Tienes dos de... Entras aquí, tío Tío, estoy Me voy Vente, voy Han entrado ya Me he ido, eh Arriba, segunda planta No, abajo Igual suben, eh Pero que lo estoy escuchando abajo Arriba del todo, creo Me subo arriba Y estoy arriba ¿Has picado la granada? Está arriba Sí Te necesito Estoy contigo Estoy contigo Está aquí Nada más, sube a la mano izquierda Hay que subir 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 Hay de todo Hay de todo Hay curas, ¿no? Hay curas Hay de todo Enfrente Voy por abajo Ahí lo he visto Ahí no, ahí ¿Dónde? Marca bien Bloqueado Puseo Me han disparado Desde el sur, ¿eh? Puseo Acaba de saltar Aquí ¿Qué tal el muro? Un segundo Bueno Necesito Necesito Unos Aquí No sé con quién se dispara Pero alguien tiene caras Creo que desde la montaña Arriba, creo Por aquí Dos muertos aquí Lo tengo ¿Dónde? Ahora está muerto, ¿no? En naranja Sí, hay dos muertos Sí, hay dos muertos Ah, vale, cuando le he dicho dos muertos aquí pensaba Quiero que fijar Vale, vale Esa es una roja Estamos buenísima Están aquí A menos que los hayan matado No 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 tengo que curar Todo tengo vendas, ¿eh? Está siendo asqueroso Lo debo Bueno ¿Dónde? Le puseo Le puseo Le puseo Me parece un fuerte esto ¿Sabes que el 2 necesito? Yo no tengo la mitad Vale, aquí hay un par de kits No debería haber nadie más por aquí Yo creo que ya hemos dado bastantes vueltas A menos que haya venido alguien Pues tengo que irnos Nosotros Ah, yo tengo 3 Pues tirame uno Si tienes 2, ¿no? No, ahora tengo uno Vamos a lotar los 2 de aquí ¿Dónde vas? Por agujero, no me preguntes por qué Porque yo he ido más cerca Vale Vale, no, sí ¿Vale? No, no Vale Vale, kids Hay que ir más Quiero ir a 3 Porque tengo 500 balas del 5, ¿no? Vamos para allá 500 balas del 5 Y en esta bala del 5 Aunque tú quieres oír ahora por el culo brinco Pulote la 5 Es que bonito esa bala del 5 Podemos ir a esta montañita de aquí Esa roca Esa roca es la clave No, están a la izquierda los arenales y enfrente Tu marca es la clave Han tirado uno A Rosales, ¿vale? Rosales ¿Vale? Han tirado dos aquí Voy a por el del M24 A ver si lo veo A la izquierda del M24 No veo aquí los cadáveres Debería haber cadáveres aquí Las rocas, ¿no? Las piedras estas, tío No lo he visto Las casas Sí, las casas Bueno, 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 bueno Eso es un robo, amigos Para que los que nunca hayáis visto un robo Eso es un robo No tengo la culpa de ser tan preciso, tío O sea, no... Sí, sí, sí No, no Pero lo que pasa es que Cuando tú le has dado mocha Ya le habían entrado dos balas mía en la cara O sea, pero... Ya, claro No, si te creo, ¿eh? Somos un equipo, ¿eh? Así es La cosa va de matarlos a ellos No de que los mate, ¿no? Queda otro, ¿eh? Sí Ahí está ¿Ha sido a ti? Sí En unos árboles a mitad de altura Un tío es la mía Muerto este Llevo a una Tirado ese, espérate Va otro, va otro por ese árbol Este árbol No lo veo, ¿no? Sí Por ahí, por ahí, por ahí Muerto Bueno Bueno No debería haber nadie más ya, ¿no? Creo que no Tengo gente Joder Por detrás ¡Basta ya! Ojo, por fin un chaleco, tío Mira a ver si ves un caquito en los adá Aquí hay uno full Necesito un chaleco O sea, necesito un chaleco, ya Yo dejo uno de la mitad de vida Ya, ahí no salgo de zona, tío Prefiero morir No me dejan un puto respiro, tío Me cago en la puta Por eso que arranco es tan bueno Porque eso se lo deja calentito Está claro Claro, me ha dejado todos estos cuatro Que he matado ahora mismo Me ha dejado todos calentitos Me ha apoyado muchísimo Su apoyo ha sido innegable No paro de preguntar todo el rato ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, ¿dónde, dónde? Y eso ha hecho que yo los vea Gracias a eso yo los he visto, ¿eh? Claro, claro Ha dicho Voy a matarlos rápido Para marcarle dónde los he matado Es así Necesito Necesito un chaleco del dos, tío Sí, porfa Y Johnny, muchísimas gracias Por el cinco palazos Y sí, el PC Yo creo que Este mes Cae, creo ¿Cuánto me paguen realmente? El mes que viene No, conduce tú Conduce tú En noviembre Noviembre Me pagan en noviembre ¿Cómo? Me arrepentirás de esas palabras Es verdad ¿Cambia, Jesús? Voy, le doy a la F Vale Voy yendo aquí Pero por aquí no ¡Jesús! ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Joder, no he podido matarnos Conduzco yo Conduzco yo, por favor Por favor Ahora Sí, sí, ha sido perfecto Jesús, perfecto Ya se va a motor rebotando Yo no voy a controlar En ningún momento Porque no es realista Porque básicamente Hemos limpiado el suelo Con la espalda Mira Ya, pero no vamos a ir Silenciados aquí, eh En este campón No, en este campón No ha sido, ¿no? Sí, ¿no? No, ha sido la montaña de arriba, ¿no? Ahora te lo explico Vale Aquí, creo Sí En la casa al lado Acaba de salir por ahí Esto es party, eh Lo he visto aquí Tiro Ah, tío Esa volta, eh Mira qué pepo nos va a tirar Va, flipame Dándome la vuelta No, no Que me mate a mí, ¿no? No se ve nada No escuchamos nada No viene Oscar Tira uno Muerto Él tiene un pepo, ¿vale? Creo que muerto los dos de ahí Sí, sí Tira un pepo porque ya lo tiene pica No, si es C4 Disparante atrás ¿Y esa granada? Silenciado, que muero Derecha uno Uno en la derecha Y el otro en la casada Enfrente 145 Me voy para atrás Bien cruzada No, estamos bien No te quedas tú Ah, sí, sí que estamos bien Con paciencia estos dos ¿Tantos minutos por qué eso? Porque iba a cruzar Hasta que me he dado cuenta De que no había que cruzar ¿Vale? Vale Estoy asustándolos Para que se creen que estamos cruzando Eso se te ha ocurrido Después de hacerlo, ¿verdad? Sí Correcto Ya que ha empezado el cruzado Los oigo ¿Te acercan? No Es la casa grande de aquí Aquí está Dentro Lo veo en la puerta Es que por ejemplo una puerta Es tuya, ¿eh? Sí, le disparo yo En esta casetilla Está afuera, creo Me tiran cosas Me acercan a Visa Vale Tiro a una Tiro a uno Se lo roban, ¿eh? No, por detrás No, por detrás Quiriendo gente fuera de zona Desde aquí No los veo No los veo No han comido daño ¡Cuidado! ¡Poseo! Hay que irse, ¿eh? Bueno Vale ¡No! Pasa Que me están disparando Y está buena de vida Diez segundos Jesús Hay que correr Te has con la ocho, tío Yo el chaleco a nada Yo el chaleco a nada Yo el chaleco a nada Yo tengo a once Está muertísimo, ¿sabes, no? No Aún tenemos piernas ¿Y nuestra moto, tío? Aquí hay una, pero Es tontería ¿Qué? Estuvo muerto A la izquierda Vaya mochi no me mete, tío ¿Qué? Está ahí fue el ramo otro ¡Pueso! ¡Estoy muertísimo, macho! ¡Qué putada! ¡17 kills! ¡16! ¡Madre mía! Derecha tío, tienes que ir a la derecha Que me ha matado a mi y se ha muerto por zonas Tan cerca y tan lejos Así es, muerto Y encima, mira, mira a dónde No, entra ¿Qué tienes, tío? Entra, José Te vas para allá si te disparas Te han tirado Llegas, llegas Cuatro segundos Sigue, sigue corriendo a la casa La casa está adentro Ahí, ahí, ahí Le están dando sangre a la derecha, creo ¿Dónde? Bueno, que busques, tío Ahí Bueno ¿Te tienes cuenta como victoria o sí? Se libo de ahí Me ha disparado No se ha escuchado No, no quiero hacer esto Detrás de la casa a la derecha Sí, sí, ahí vi yo sangre ¿En esta casa? Ahí vi yo sangre, sí Ahí lo acabas de ver, ¿no? El 90 El 90 Encima está afuera Y el 90 Son tres los que quedan, José No te columpies, ¿eh? Oh, oh Oh, bello Es avanzado, ¿eh? Cuatro vendas Un fuerte persona Te quedo uno y uno, ¿eh? ¡Soy buenísimo, joder! ¿Cómo me he sacado esta partida? ¡No tiene sentido! ¡Joder!